Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal mi nombre es Diana Velazquez y nosotros nos vemos en este maquillaje un poco más atrevido, gracias al tag de una amiga mexicana que les dejó el link por acá y ya se presentó absolutamente los productos que todas quisiéramos tener, entonces ya se invito a que la sigan, que estén muy bien y se deben aprender a hacer este maquillaje, este delineado o ese signo con el video. Vamos a comenzar con un color beige o nude sobre toda la cuenca del ojo, esta es la número 14 de caretas, luego estoy aplicando la sombra mágica de Mireli llamada cristal para darle más brillo, ahora estoy colocando sobre la cuenca del ojo la combinación de la sombra 1 y 77 de caretas, vamos a difuminar muy bien y estoy aplicando ahora la sombra número 10 que es en color blanco para darle luz a la ceja, seguimos difuminando los otros dos colores como pueden ver hago el corte de contorno por encima de donde normalmente se hunde o se parte la cuenca de mi ojo, para que se vea mucho más grande, ahora estoy cubriendo con una sombra verde esmeralda de Essica, retiro la cinta, estoy aplicando los mismos color 1 y 77 de caretas en las pestañas de la parte de abajo, ahora la pestañina natura 1, la sombra mágica de Mireli la coloco en el lagrimal para darle luz, este lápiz es de Avon de color trend, el color verde, como pueden ver relleno mis labios, anteriormente coloque chapstick para que se deslizara mucho mejor el lápiz y selle con la misma sombra verde esmeralda de Essica y bueno que les puedo decir con este maquillaje, todo está en el maravillaje, todo está en el maravillaje, el rojo, el rojo, el maravillaje, los unicornios, el dorado, el color verde, todo se va a limpiar el maquillaje, obviamente si tu no eres tan arriesgada y no puedes salir de maquillaje con este tipo de maquillaje, entonces puedes utilizar solo los ojos y en los labios puedes colocar un color un poco más sóbido que este color, recuerden que si las gustó este maquillaje lo pueden recrear y te pueden etiquetar en Instagram, en Instagram, en Facebook, en Instagram y por supuesto en este canal se pueden suscribir la página abajo, o al final del video les dejo una foto en la que también pueden hacerlo, espero poder soltar un poco más mi personalidad para moverme un poco mejor de verdad y me feliz. Chau! Gracias.